Mis prioridades este año son llevar adelante los objetivos de la política externa británica en Uruguay y con Uruguay en la región y en el mundo. Apoyar a las empresas británicas que quieren prosperar en el mercado uruguayo para que la economía británica crezca. Esa tarea incluye lograr un aumento del comercio entre las islas Falkland y Uruguay, así como reforzar los vínculos entre las personas de ambas naciones. Y me aseguraré de que los británicos que necesitan asistencia consular en Uruguay reciban un servicio moderno y eficiente. Será un gran año.